Hermano, bendito sea el Señor, aleluya, y es que hermano, este tema general, aleluya, nos trata de ubicar bien, donde debemos nosotros estar, bendito sea el Señor, porque encontramos cantidades de supuestos caminos que supuestamente nos llevan a Dios, pero ¿sabe qué dijo Jesús? Yo soy, díganlo conmigo, yo soy el camino que más la verdad y la vida, repítanlo, yo soy el camino, la verdad y la vida, oiga, y esto está comenzando con ese gran título, yo soy, bendito sea el Señor, y si usted se va un poquito, hacia, hacia atrás, aleluya, alguien le preguntó a Jesús, perdón, a Dios, dinos, ¿cuál es tu nombre? ¿se acuerdan quién era? Moisés, aleluya, y él dijo, aleluya, mi nombre, bendito sea el Señor, vamos a leerlo, el libro de Éxodo, capítulo 3, alabanzas, alabanzas a Cristo, éxodo 3, y yo llego a los hijos de Mael, y les digo, ¿cuál es tu nombre? bendito sea el Señor, aleluya, ¿qué le dice él? Dijo, yo soy, aleluya, el que soy, bendito sea el Señor, así dirás, a los hijos de Mael, yo soy, bendito sea el Señor, entonces hermano, ya nos vamos ubicando en ese camino, aleluya, y es que, qué bueno es, que hermano, hace dos mil años, Jesús llega al camino, ¿verdad? hace mil años, llega al camino, hace quinientos años, él seguía siendo el camino, aleluya, en estos momentos, él sigue siendo el camino, bendito sea el Señor, alabanzas a Dios, ¿por qué hermano? porque él es el mismo, de ayer, de hoy, y por todos los hijos, aleluya, yo soy el camino, bendito sea el camino, nos indica que hay un solo camino, bendito sea el Señor, y cuantos hermanos, nos sentimos dichosos, alabanzas al Señor, ¿cuantos nos sentimos dichosos? de andar por ese camino, de andar, de andar, de andar, de andar, de andar, Señor, de caminar por ese camino, aleluya, bendito sea el camino, bendito sea el Señor, gracias a Dios hermano, ¿por qué? la iglesia de hoy, con los principios, bendito sea el Señor, gracias a Dios hermano, ¿por qué? los principios que el Señor Jesucristo puso, son invariables, aleluya, estos no los puedo cambiar yo, esto no los puede cambiar, el Cristo, el agregado, el más santo de todos, aleluya, porque el más santo de todos, ya no los dejó, estos son los principios, bendito sea el Señor. Soy invariable, el día nos dejó desde el comienzo, las características, la belleza, aleluya, bendito sea el Señor, no se trata de decir, estos de aquí somos mejores, y los de allá peores, no, 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 se trata de esta convención de decir, hermano, este es el buen camino, estos son los principios, aleluya, que la iglesia debe conservar, aleluya, si quiere llegar, haga patria, se le pria, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, a la convención, unos vinieron en avión, otros en tren, otros en el agua, otros en su coche, otros en su coche, otros en bus o en bus, otros, tal vez, hermano, aleluya, en paz, con la parte, bendito sea el Señor, aleluya, pero oiga, a la patria celestial solo hay un camino, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, oh aleluya, y es un camino para todos, esto no solamente es para hermano Roque, no, 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 es para todos, desde el más chico hasta el más grande, desde el más espiritual hasta el menos espiritual, aleluya, desde el que tiene 50 años en Cristo, hasta que comenzó el de mañana, que dice el sol de fe, todos aleluya, tenemos una sola cerca, tenemos un solo fondo de Dios, tenemos un cinco milEREZ, tenemos un odio que todos nos ayuden a la patria celestial, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, a la band y se ha aceptado. Si hermano, Colosense 4'16, aleluya, que dice allí, Colosense 4'16, dice algo cuando esta carta haya sido leída entre vosotros haced también que se la haced que también se la lea que la iglesia de donde la odiseña y que la de la la odiseña aleluya, la leáis también vosotros bendito sea el Señor sin la excepción de persona sin la excepción de origen de ninguna parte, aleluya la palabra de Dios es una sola bendito sea el Señor son todos uno solo y uno solo aleluya, hermanos tienen un solo concepto y criterio de como llevar al hombre y a mujer, al niño al anciano, hacia la patria celestial alabanzas a Cristo oh, aleluya bendito sea el Señor hermanos cuando se sienten libres bendito sea el Señor y cuando cumplimos esos principios alabanzas a Cristo aleluya aleluya y es que como decía y es que bueno por eso es que en esta convención hablaremos un poco de los siguientes principios una iglesia unida aleluya mañana una iglesia celosa celosa de buenas obras en el culto de la tarde una iglesia evangelizadora que no es la visión que en el culto de la noche una iglesia donadora pero no donadora con platillos y baterías no, no en el espíritu y en verdad bendito sea el Señor aleluya en el domingo una iglesia definida y una iglesia firme una iglesia que no está de aquí para allá donde de pronto le trate mejor o quizás aquí le trataron bien y mañana aleluya le trataron algo mal y dice no, voy para acá no, no, no una iglesia firme bendito sea el Señor es lo que Dios quiere aleluya y para terminar nuestra convención el sexto culto una iglesia gloriosa aleluya porque hermano es de la iglesia del Señor bendito sea el Señor hablando de una iglesia unida aleluya es que hermano allá en Juan 57 dice para que todos sean cuantos para que todos sean dos o tres o cuantos para que todos sean uno bendito sea el Señor demos una alabanza para que todos sean uno para que todos sean para que todos sean entonces hablando de iglesia hermano sabemos que hay algunas palabras por ejemplo caján en una asamblea hecha con propósito religioso iglesia del mismo se traduce como iglesia asamblea congregación reunión aleluya originalmente se usaba para una reunión de ciudadanos aleluya para tratar asuntos comunales o políticos aleluya en alguna ciudad creída pero muy pronto se restrivió el uso de la palabra para referirse a la iglesia aleluya o la reunión o asamblea publicación de los cristianos bendito sea el Señor y es que hermano el término iglesia nosotros lo encontramos aleluya bendito sea el Señor en el sentido uno en el sentido universal que habla del conjunto de los cristianos de todo tiempo de todos los lugares y de todas las épocas aleluya las dos veces que Jesús en el evangelio habla de la iglesia siempre habló en singular aleluya siempre habló en singular bendito sea el Señor y en las cantas hermano nosotros encontramos aleluya que cuando se refiere a ese conglomerado de cristianos de todos los tiempos de todas las edades aleluya bautizaba en el nombre de Jesús para perdón de los pecados aleluya porque eso es lo que está escrito en la iglesia primitiva aleluya bendito sea el Señor siempre se refirió iglesia en el sentido local alabado de San Cristo ahí sí encontramos hermano algunos términos en plural bendito sea el Señor pero no era aleluya la iglesia una u otra iglesia sino las congregaciones de la misma iglesia alabado sea el Señor las congregaciones de la misma iglesia por ejemplo en Apocalipsis 1.20 dice el misterio de las siete estrellas que ha visto en mi diestra y los siete candeleros de oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias aleluya pero no es que Jesucristo tiene siete iglesias o diez iglesias o miles de iglesias no, no, no una es la palabra mía la perfecta mía aleluya la hija la delincada del mismo que el Señor una es alabado sea el Cristo déjame la palabra en mis salió aleluya mire hermano desde el momento de la formación de la iglesia desde el día que el Señor Jesucristo anunció la formación de su iglesia de todo el pueblo de todo el pueblo de toda lengua de toda nación la identificó como como una en el aspecto numérico bendito sea el Señor y como suya en cuanto a propiedad la iglesia puede resultar un bienvenido en la iglesia de Cristo bendito sea el Señor si suya Mateo 16 18 dice y también te digo que tú eres eterno y sobre esta roca que cosa edifica de mi iglesia y esa roca no es de la roca aleluya esa roca es la generación es Cristo bendito sea el Señor entonces él identifica como le dicen mi iglesia no dice mi iglesia aleluya no aleluya sobre esta roca edificaré mi iglesia aleluya y ese mi es singular aleluya es singular aleluya y también indica propiedad aleluya 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 mire lo que le recomendaba el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo 1 Timoteo 3 14 15 vamos a ver dice esto te escribo aunque tengo que cosa la esperanza de ir pronto a verte para que que sigue diciendo para que si tardos sepas como debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios que alabado sea el Señor la casa de Dios que es la iglesia de del Dios viviente alabado sea el Señor oiga y esto también es unicidad la iglesia de Dios la iglesia en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente y que dijo aleluya mi iglesia quien fue el subristo entonces el subristo quien es el único Dios viviente de la iglesia 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 el subristo que es el único Dios viviente aleluya 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 gloria a Dios que cosa que cosa el hijo que se reveló el cante que dice allí Dios aleluya Dios el hijo que es el yo el único Dios aleluya se reveló que me incluyó el cante el único de Dios el Dios vicente aleluya la iglesia le pertenece porque fue en mi favor el rey al amado sea la iglesia Juan 3 16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo para que todo aquel que en el crea no se pierda mantenga vida eterna porque no el creó Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo bendito sea el señor sino para que el mundo sea salvo por el aleluya entonces el precio es el el precio 1 7 habla de esa redención aleluya por eso hermano es que el pagó el precio aleluya aleluya el mismo es el fundamento el pecho pero los primeros corintios 3 a 8 se dice porque nadie oiga nadie y aún en el cielo aleluya puede poner otro fundamento que el que está muerto aleluya el cual es cual quien que te sufrí dice nadie nadie puede poner el fundamento nadie el es el es el fundamento el es el fundamento que dice la escritura aleluya edificados edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas ¿cierto qué? siendo la principal tierra del ángulo jesucristo aleluya siendo la principal tierra del ángulo jesucristo 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 aleluya ella es la cabeza oiga con todo respeto esos grandes hombres de colombia que conocen tantas vidas que son líderes aleluya cincuenta, sesenta y tantos años sirviéndole al señor a ver con todo lo que son aleluya los de colombia de cualquier parte con todo lo que son no son la cabeza de la iglesia aleluya porque no es la cabeza es jesucristo aleluya el versículo 22-23 que dice aquí la palabra y sometió toda la esposa bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre toda la esposa aquí aleluya a la iglesia y que dice aquí el cual es su cuerpo que cosa la plenitud de aquel de aquel de aquel de aquel que en todo lo llena en todo aleluya que la palabra que sea en Cristo en su cuerpo desde aquel en su cuerpo bendito sea el señor es más la iglesia es la esposa de Cristo la esposa del Cordero Apocalipsis 19.7 que dice gozémonos y que más y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero hoy aquí no dicen sus esposas aleluya porque Dios Jesucristo no es adultero vamos a hablar lo dicen sus esposas dicen su esposa se ha preparado y aquí está su esposa preparándose para que gozarnos a la iglesia el otro mal 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 porque el marido es cabeza del hombre así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y el es que goza su salvador aleluya no hay más hermano escúcheme bendito sea el Señor como nació como nació como nació aleluya una cosa en el anuncio de la formación de la iglesia que está ya aleluya en Mateo 16 y otra cosa mis hermanos es el momento del nacimiento de la iglesia aleluya si hacemos un vistazo encontramos un nacimiento glorioso aleluya oigan bien un nacimiento glorioso alabado sea el Señor porque el día que esta iglesia nació hechos 2 1 13 bendito sea el Señor mire se celebraba la fiesta de la semana la fiesta de la primicia o fiesta de la cosecha aleluya que más se celebra 50 días después de los primeros frutos y que bendición 50 días después de los aleluya de los primeros frutos bendito sea el Señor bendito sea el Señor estaba naciendo aleluya esta como primicia bendito sea el Señor bendito sea el Señor estaba naciendo como primicia aleluya hechos 2 1 13 vamos a mirarlo hermanos aleluya brevemente el tiempo avanza Gracias.